Hay carpantas, hay carpantas, los jóvenes no saben quién era carpanta. El pollo asado, cuando carpanta, ahora el pollo asado parece como una cosa así proletaria y tal, y el pollo era como lo mejor. No, es peor, ahora los jóvenes, los niños creen que el pollo es al astro. No han visto el pollo con las gallinas. Que viene al vacío, ¿verdad? Exactamente. El otro día leía una historia, no saben qué periodo era, el tipo que se hizo rico inventando los asadores de pollos de estos que daban vueltas. Uy, en Barcelona eran, bueno, pero además yo lo recuerdo que entrabas por la parte ya del barrio, si no vamos, pero por la parte que daba más hacia la catedral. Y entonces había uno que tenía como ocho, ocho que estaban dando vueltas continuamente con pollos, un asador. El olor. Bueno, el olor, claro, es que entrabas ya allí. Cuando iba al colegio había dos tiendas, una de caramelos de estos al peso. Eso, llevabas una bolsita y otra de un asador de pollos. Y vean mis compañeros, todos se quedaban mirando los caramelos y yo me quedaba mirando los pollos. Claro, a mí lo que me fascinaba era cómo conseguían que nunca se quemara. Estaba en el punto. Sí, hay que rostirlo a las vueltas. Bueno, es temporada buena de setas, Alberto. Comienza. ¿Qué hace falta? Hace falta calor, que no haya heladas y que haya humedad. Respecto a lo de los hongos, hay que decir que la seta es el órgano reproductor del hongo, los micelios. Se llama aparte como al todo, que no pasa nada. Bueno, hay que decir que todas las setas son comestibles, todas, absolutamente todas, algunas solamente una vez. Bueno, crecen en ambientes húmedos. Sí, pues como te gusta a ti. Hay más o menos 2.000 especies de setas catalogadas, de ellas alrededor son 500 comestibles y ellas a unas 80 realmente están buenas. Están a punto de hacer, no sé si es en mi pueblo, algún pueblo vecino, un museo micológico, porque toda esa zona, los pinares... De pinares y coníferos, boletos edulis, boletos pinaria, conifras... Yo soy de los que he ido, de chaval, a ir y de pronto encontrar un rodal con 30, 30, bueno... Ha habido más querencia en los últimos años, última década diría yo, por las setas, porque España, fíjate que la media europea está en torno a 10 kilos por persona año y España está en la parte baja de la tabla, en torno a 2 kilos, ¿vale? O sea, hay mucho... Bueno, es que no hay tanto bosque ni tanta humedad, claro. Sí, también se exporta mucho, se trae, pero bueno... Bueno, en mi pueblo llegaban los camiones de Holanda y se los llevaban por toneladas. Bueno, hablando al hilo... Para hacerlo sopa norte. Claro, al hilo de la... Claro, al hilo de la... Al hilo de la conversación que habéis tenido con el doctor sobre la cirugía bariátrica y el oce, el piquito de esto, bueno, pues complementando a todo esto, una de las cosas que podemos hacer es irnos a coger setas. Y hay algunas cosas... Caminamos, es verdad. Caminamos. Caminamos en el bosque, hace un tiempo estupendo, te llueve, llevas en tu paragüita, llevas tu boca a ello, tu tesita al piquito, como Dios, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Claro. En general hay que decir que tú no puedes lanzarse a coger setas a loco, en la que casi todos los ayuntamientos hacen falta permisos, con lo cual lo suyo es llamar al ayuntamiento, preguntar, decir, oye, el permiso, que suele ser barato, y desruendar un cupo. Por cierto, los alcaldes que no sirven para nada más que para venderse a Forestalia deberían evitar que llegaran de la capital o de otros sitios a las 5 de la mañana y cuando lleguen los indígenas del pueblo se hayan levantado ya todas las setas. Claro, por eso hay permisos, por eso hay que respetar los cupos y por eso los guardias forestales, porque tienen que hacer su trabajo y los ayuntamientos también. ¿Qué hay que llevar? Pues una cesta de mimbre y una navajita. No es una cuestión de la cesta de mimbre por la que ello bucólico. La cesta de mimbre tiene un papel ecológico en el ecosistema. Cuando tú vas cogiendo setas, las setas vas soltando esporas. Si las llevas en una bolsa de plástico, aparte que te pueden fermentar con lo que hoy te pueden estropear, tú vas difundiendo las setas alegremente por el paseo por el bosque. Te vas contribuyendo a que el año siguiente vuelva a haber otra vez setas. Por esa razón no hay que llevar ni rastrillos ni azadas, hay que cortarlas como albíes. En general hay algunas que se arrancan, pero en general hay que cortarlas albíes para dejar la navajita suiza. La navajita platea. Luego, respeto a las intoxicaciones. Fíjate que muchas de las intoxicaciones, un tercio aproximadamente se calcula que de las intoxicaciones por setas no se producen por setas, digamos, que no son comestibles. Se producen por setas en mal estado. Es decir, cuando tú ves una seta que tiene agujeritos, que está pocha, que está blanda, que tiene alguna colonización de insectos, esa seta no se come. Esa seta no se come. Por supuesto, sobra decir... Pero hay gente que piensa que eso lo fríe, eso lo que sea, y está... Bueno, ahora ya vamos, si tenemos tiempo, vamos a los falsormitos de las setas también. Bien, importante, por supuesto, no habría ni que decirlo, pero como hay gente pato que decía el gallo, no comer ninguna seta que no tengas perfectamente identificada. Hoy, ¿te se parece mucho a la Cantarela, a Tuvarius? No. Se parece mucho al Boletus, pero fíjate... No. No, 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 no. Si no conoces la seta, no la hay. Yo creo que sigue existiendo una asociación micológica, creo, lo dejo antes del COVID, yo creo que habrán vuelto ya en Madrid. En el botánico, en temporada, se reunían como una vez cada 15 días y tú ibas con tu bolsita de setas y amablemente los botánicos te iban a clasificarlo. Hay asociaciones que hacen eso. Por tanto, lo primero yo diría... Además que en las comarcas hay un tipo de setas, habrá 5, 6 u 8... Claro, claro, claro. Y los ayuntamientos también. Los ayuntamientos suelen tener un servicio, pues algún guarda forestal botánico, que te iban a identificar las setas y a que no te mueras. Por si acaso, por prudencia, siempre te dicen los expertos, si vas a coger setas y te las vas a comer tú, guarda en el congelador. Unos cuantos ejemplares, tres o cuatro... Por lo menos, un ejemplar de cada cosa. Claro, por si sucede algo, que vayas al servicio médico y digas, mira, servicio de dos hijos, esto es lo que hemos comido... Esto es lo que hemos comido, sí. Claro, entonces, más o menos 400 ingresos hospitalarios al año por intoxicaciones graves tras consumir setas. Algunas setas son mortales porque destruyen el hígado, destruyen órganos muy importantes. Bueno, no es verdad que la plata se ponga negra cuando la ponemos en contacto con setas cocidas. ¿Vale? No es cierto que si la seta es tóxica, cuando le pones ajo o cebolla, se ponen negros. No es cierto que a veces son setas comestibles, pero cuando vas a hacer cunerizo o una serpiente, entonces se vuelven tóxicas. Es que yo he escuchado este tipo de cosas, ¿eh? No, no, cualquier cosa. Es falso también que pierdan la toxina cuando se le añade sal. O sea, que si es tóxica, es tóxica, da igual lo que tú le eches. Es falso que si tú ves una seta que la ha comido un animal, dices, esto es comestible, porque el animal a lo mejor se ha vuelto 100 metros más para allá. O yo pongo siempre el ejemplo con los perros. A nosotros nos encanta el chocolate. El chocolate para los perros es veneno, no les puede dar chocolate, es tóxico. Bueno, eso sucede con muchos animales, que hay cosas que ellos pueden comer y que nosotros no podemos comer. A ver, no es cierto que las setas que son tóxicas cambian de color al partirlas. Hay una, por ejemplo, que es la, ¿cómo se llama? Hay un boleto ursina, se llama, que tú cuando la cortas se pone como azul, seta de pie azul, ¿vale? Eso es fantástico. No es cierto que el hecho de que una seta sea brillante sea un indicativo de su toxicidad. Tenemos la maita cesárea, la maita de los césares, una de las setas más caras, más exclusivas, más finas de sabor y más difíciles de encontrar y cuyo precio es más alto, es de un naranja brillante. Y la maita muscaria, la seta de David el Nomo. Sí, roja, con pintitos. ¡Ay, mira qué bonita! Pues esa es, bueno, esa es primero psicoactiva y luego te mata en un grado suficiente también, ¿vale? Que siempre que lo veas, eso tan bonito es malo. Es falso que beber leche después de comer setas y son tóxicas te salve la vida, no vale para nada. Y eso, pues en servicio de información toxicológica, si hay cualquier problema, y a comer setas que son muy sanas y no engordan. Eso es importante, ¿eh? Muy pocas calorías. ¿Hay que lavarlas, las que vienen en bandeja? Yo las lavo, yo por definición lavo todo siempre, incluso las ensaladas que vienen en bolsa. Todo lo que viene del supermercado a casa, se lava. Vale, pues las setas yo no las lavaba. ¿Qué hecho queda? Las ponía en la plancha directamente. Qué vergüenza más rana. O sea, si les ha molido un tipo sin mascarillas, venía del baño y no tal. Yo lavo todo, lavo todo. ¿A quién se le ocurre? Ahora, en Milagrito no. No. Fíjate que una de las fuentes de intoxicación europea que ha habido son las ensaladas estas embotelladas, embotelladas, no, embolsadas, en ambiente inerte. ¿Por qué? Porque cualquier contaminante al estar eso cerrado, con su vaporcito, que a veces hay condensación. Y que caduca. Claro, pero no solamente que caduque, es que si hay cualquier microorganismo, cualquier pequeña contaminación, lo que hace ahí es amplificarse. Entonces, si yo lo lavo, todo. Vale, perfecto. Pues dicho queda, son las 12, hasta mañana a las 6, pásenlo bien.